Trabajar en Televisión puede ser muy complicado, especialmente en la actualidad, cuando todo el mundo quiere conseguir su espacio en la PECA Pantalla pero las oportunidades son realmente pocosimas. Por ese motivo, cada panelista cuida mucho su asiento, seguro de que, si da un paso en falso, su lugar pronto podrá ser ocupado por otro, y las posibilidades de conseguir trabajo en Telef, Amrica Televisión o El 13 no son demasiado frecuentes. Sin embargo, A.N. bajó esa pres y A.N., en algunos programas muy exitosos se toman todas las situaciones con mucha risa, por ese motivo, se genera un picante intercambio entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Dalma Maradona. Ángel, ¿qué dices? En Enero, entonces puedes debutar como Angelita. Dalma, dale, pero si digo todo lo que pienso voy presa. Judame te lo pido por favor. Ángel, yo te cobocheo para evitar juicios jajajaja. Dalma, jajajajajajajaja. Ok, te ultima me apagas el mic como arroba Andrea Taboada. Andrea Taboada, no te hagas la guapa. Ven y y y y que te lo corte a vos. MMM no creo jajajajte. Dalma, al contrario. No me gusta que te lo corte a vos pero si soy Angelita creo que es un método perfecto para mí. Gracias. 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 Gracias.